Lady, Lady fue que dijo lo que dijo en los idiomas, Lady es mía, yo tocaba allá en Putival, no sé qué pasó ahí, que se salió de la mano eso. Háblame de chisme, háblame de chisme, que yo sé que tú eres buena en eso. Esta mujer que tú ves en las redes sociales es bien bonita. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu estrategia? Porque ahora mismo él es como que el que más suena de todos los DJs. Bueno, a Donnie es... Tengo cinco años y aún no voy a Estados Unidos por problemas legales. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Señores, y seguimos activándolas aquí en La Red. Prendido, prendido, señores. Claro que sí, como cada noche nosotros activándolas, tenemos esas redes sociales encendidas. Recuerden, agregarnos en la cuenta oficial en Instagram, en la red oficial RD. Y en pantalla te voy a dejar cómo es que te vas a suscribir en YouTube, Marlon. Sí, así es. Nosotros felices de estar conectados con ustedes como todas las noches y con un súper contenido variado. Lo que usted está buscando para pasar su noche tranquilo, relajado, viendo un contenido y con invitados de lujo, como siempre lo he dicho. Aparte, sacando ese jugo que muchas personas siempre ven a diferentes invitados en diferentes entrevistas y no sacan esas fibras de nuestro invitado. Pero yo voy a hablar poco porque el invitado de hoy se lo voy a dejar a mi querida Jainel que está del otro lado. ¿Verdad, Jainel? Bueno, señores, tenemos una persona que está sumamente activo en varias plataformas. Que los artistas cuando tiran con él se van en una, que dan unos proyectos ahí durísimos. DJ Gerald en la casa. En la red. Ay, pero qué heavy. Oye, si la gente viene, nosotros tenemos un cocorro de diorita aquí. Lo que pasa es que estábamos instalando y eso. Yo no sabía que tú eras tan chismoso. Había un cocorro bacano, ¿no? Porque yo soy duro chismeando. A nivel de lo que es farándolo y vaina, me gusta curarme, por eso estoy en Que Desorden, allá, Don Chico Sandy. Aparte de que estamos aquí también en lo que es lo freestyle, aquí en Crow Studio. Hoy estamos en la red, igual que los demás. Yo quiero chismear un chisme con él antes de que hablemos un chisme de ti. Yo quiero hablar de chisme, pero antes de que te vayas tú por ahí, por eso. Antes de entrar con él en el chisme, quiero mandarle un saludo a la gente de Encomplot, que está aquí con nosotros también en el edificio blanco, que estuvieron comentando algo sobre mí. Mira, voy a ser breve con esto. Para hablar de sexualidad, primero tienes que tener a la persona de quien vas a hablar. Ese mensaje puede agarrarlo todo el equipo. Nosotros aquí en la red hacemos un contenido limpio. No voy a caer en ese mismo juego. Y se ve muy mal que un hombre esté pendiente de otra sexualidad de otro hombre. Si usted quiere saber si a mí me gustan las mujeres, si me gustan los hombres, si me gustan los perros, si me gustan los gatos, usted sube porque estamos en el mismo edificio y usted me pregunta. Pero tengo novia. ¿Qué fue lo que dijeron exactamente? Yo estoy nula ahí. Ah, viste, yo estoy en la red. Está ya chineando. ¿No está comprometido? No, no, no. Yo estoy comprometido y posiblemente puedo hacer, lo voy a decir en nombre de Dios porque lo sueño eso. Voy a tener un hijo, lo voy a declarar para que eso se me dé. Pero si usted quiere preguntarme sobre mi sexualidad, usted viene y me pregunta a mí en mi cara. Porque la persona que estaba comentando eso, yo siempre he dicho, el hombre que está pendiente y está como tirando piedras para saber si otro es o no es, tiene su pájaro interno. Y lo dijeron muy claro porque lo que dijeron fue que no hay cuatro mujeres, que hay cinco mujeres aquí en el programa y se referían a Marlo. Ajá, entonces. Ay, pero yo no sabía eso. Sí, te quemaron. No, yo lo veo quieto. ¿Tú sabes por qué? Porque la red te aprendía y ellos quieren sonido. Y como son del mismo equipo. Tú no dijiste nada, tú no dijiste nada. ¿Qué viene de eso? No, no sé. Ellos están emocionados porque están viendo que nosotros sí estamos dando los números y ellos quieren aumentar un poquito sus números y nosotros los vamos a ayudar. Incluso. El loco es un profesional. Claro. Y usted tiene que saber cómo usted le tira un profesional. No, y si tú necesitas ayuda, yo bajo para allí y te ayudo en producción. Si tú necesitas levantar esa plataforma, con gusto lo voy a hacer porque está dentro de nuestro edificio blanco. El es frente. Ay, pero qué fuerte, señor. No, lo que sabe es que pasa. Como político tú ganas. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que a los venezolanos, y lo voy a decir comprometidamente, a los venezolanos por ser educados, delicados, dedicados, quieren confundirlos. Que son pájaros, que son... No, señores. Yo he visto mucha gente fina. Sí, pero yo creo que realmente, Marlon, es el tema de que te juzguen de alguna forma sin conocerte. No importa si tú eres venezolano, dominicano, sino que, como tú dices, si tú quieres saber sobre mi sexualidad, ven, pregúntame. O sea, no voy a tirar la posición. Exacto. Bueno, un poquito de ti, en cuáles programas tú estás y dónde tú tocas y todo eso. Vete por ahí, que vamos suave. Qué heavy. Bueno, mira, lo primero es que antes de la pandemia hicimos el programa que se llamaba... Eso está ahí en YouTube con su número que dio y todo, y se ve todavía como si fue algo hace poco tiempo, y realmente fue en el 2020. Hicimos el programa La Coquilla Urbana, ese programa, gracias a Dios, prendió. En ese tiempo hicimos entrevistas al mayor, que cogió 70 mil en menos de dos días. Le hicimos la primera entrevista a King Calibre, eso está en YouTube. Le hicimos la segunda entrevista a Martin Lora. Allá hay un sinnúmero de artistas duros y figuras que pasaron por allá. Luego la pandemia rompió la taza, todo el mundo para su casa. Entró la olla bacana, vendimos platos, vendimos computadoras, vendimos todo. Pero luego pasó la pandemia, y en el 2021 abrientó, y empezamos de nuevo a Moldiano. Bueno, entramos a lo que es la emisora Meats 104.5, donde duré casi tres años ahí con Luizni. Tenía un horario primero de noche, los fines de semana, luego estaba al mediodía con él, de lunes a viernes, mezclando. Ok. A la hora pico, con una audiencia al 100. Se le da la gracia a Luizni por esa oportunidad, en ese tiempo. Luego de ahí pasé para Mortal 104.9, duré un tiempo ahí. Luego me fui, por cuestiones de que no tenía tiempo para hacer las mezclas. Sí. Y también duré un tiempo en Power 103, con un programa de los DJs de la asociación, que se llamaba Los DJs Sin Nombre Radio. Ahí duré como seis meses también, pero yo estaba solo, no tenía quien... ¿Quién te apoyara? Era más empeño de los muchachos, los DJs, todo el mundo estaba para su lado, solté eso. Y en estos días recientemente entré al Choque de las Ocho, donde Chico Sandy, Cacú, pero ya Sandy tenía el proyecto de que de sol, quitábano en carpeta para ese proyecto. Yo creo que Chico Sandy está aprovechando la oportunidad de que él... Yo creo que ya era la hora de que él emprendiera con su propio proyecto, porque de verdad que hay que dársela. Es la realidad. Aquí mucha gente es mezquina dentro de los medios y no le gusta reconocer el trabajo de otros y que también pueden hacerlo. Y me gusta, estoy viendo eso en ti también, que aparte de ese DJ, te estás metiendo duro en el movimiento, porque te he visto en ese programa dando fuego como él. Sí, y yo te voy a decir la verdad, a mí me gusta esto, el chimeo y la baile, la comunicación. Pero también como DJ, hay que tener que darme banda, en verdad, tocando en los paris. Sí, porque es que... Te escuché hablando ahí en los carnavales, que viene una fiesta dura. No, uno rompió para allá, uno rompió feo. Ahora estamos ya de nuevo el 27, ahora, en la cueva de los Guacamayos. Y el día 3 de marzo estamos en la cueva de los Malos. Sí, en Bonao, en la cueva de los Malos. El 3 de marzo con Omega el Fuerte. A nivel de paris, yo he tocado casi en el país completo, de las 32 provincias como en 28. Me faltan una cuanta. No he ido todavía a Valverde Mau, no he ido todavía a tocar a Montecriti. A Duro. No he ido todavía a Santiago Rodríguez, Monción y esos lugares por ahí arriba. Me faltan. He llegado hasta Santiago, Puerto Plata, ahí para atrás. Y el este completo, y el sur completo, y la capital completa. No me hace falta nada. He tocado en todos los lados. Gracias a Dios, en los barrios, toco en la élite también, toco en los pueblos. O sea, gracias a Dios ya yo tengo una plaza nacional e internacional, pero estamos resolviendo unos temas legales para ya este año, si Dios quiere cruzar, pausa, recoger. Tengo cinco años, no voy a Estados Unidos por problemas legales. Y nada, ya este año se cumple ese tiempo. Y creo que para verano estamos ya, si Dios lo permite. No, tú te has ranqueado, Gerald, pero mira, yo tengo una duda. Tú que ahora te estás involucrando en esto de la TV, o sea, en los chismes y en la farándula, ¿qué se siente tú estar diyoqueando? Y ver mujeres que en las redes sociales, tú sabes como su historial y todo su cosa, si tú la ves en persona, con esto de los filtros, que tú tienes la oportunidad de verla también personal y todo. ¿Qué tú opinas de toda esa cosa? Tú que estás ahora mismo en la calle. Vamos a dar un trago de este ron. Está fuerte. Bueno, todo sí. Espérate, nos vamos a dar un trago todo. Vamos a enganchar a esta marca que está nueva en el país. Te hablo que involucre. Salud. Salud. Porque estamos en la red. Salud. Háblame de chisme, háblame de chisme, que yo sé que tú eres buena en eso. Estas mujeres que tú ves en las redes sociales, bien bonitas. Este ron es parte de mi carrera actualmente, el Isla de Oro. Buenísimo. La gente lo puede buscar en su supermercado. El final. Pronto también parte de la plataforma Crobatudio. Estamos haciendo esa diligencia. Porque hay que hacerla, si no, ustedes saben cómo bregamos. Así mismo. De los chismes, ¿qué tú quieres que te cuente? Ah, mira. Yo quiero saber sobre uno. Ah, ok, dale, después te pregunto. En verdad, yo me sorprendí en un par de paris con un par de gente que abusan de los filtros y también de los maquillajes. Sí. Por lo menos de las chistes. Te vi hablando de la gente de Sin Filtro. Sí. Le diste fue con todo a esa gente. ¿Tú entiendes que ya ese programa ya murió? Yo entiendo que sí, porque ya se están yendo con mucho contenido. No, pero él no ha dicho eso. Él no ha dicho eso. Él dice que eso parece un saludo. Yo nada más dije que si van a seguir con suma la palabra y llevando las cosas. Por eso para mí eso murió. Llevando a la mesa del programa Diálogo de la Vida Personal de los Compañeros, yo entiendo que en Radio Nacional, en la radio escucha, emisora. No se ve bien. No se ve bien. Para nada. Que se quede en YouTube. En eso es lo único que yo digo. Después, ese programa está bien. Y que a los Fokers, si quieren, le puede poner Sin Filtro Beauty Center. ¿Me entiendes? Sí, para que hagan un salón y se vea más, tú sabes. ¿Tú ves bien ese chimoteo personal que tienen ellas? No, eso no corría nada. Para ti eso es comunicación. No, hay un público que está consumiendo ese contenido, pero hay otro público que no, que sabe qué es lo que es con eso. Al final, en ese programa y con el tiempo, esas mujeres van a perder los valores. Ya lo perdieron. Yo sé que todo el mundo anda en su cuarto, porque yo no ando en dignidad, en verdad, a un 100%, pero por lo menos hay un 30, hay un 100, un 70 ahora en los cuartos, ¿verdad? Hay un 30% que queda, que debe ser de la dignidad, que hay que cuidarlo. Porque todo el mundo está en cuarto, y todo el mundo está por su cuarto. Pero, tiene que pensar la dignidad, los hijos y vainas. ¿En qué punto tú te basas? Porque, por ejemplo, el contenido que ellas hacen es muchas veces lo que ustedes hacen, porque son críticas, críticas, tirarle fuego al otro. Ahí es que yo voy un poquito con esa parte, cuando personas como tú dicen que ellas están haciendo un contenido erróneo, ¿dónde tú te basas? Sí, yo me baso en las cosas personales, como se dice en las cosas. Sí, entre ellas. Ese contenido que estaban hablando de la brocha, de que a ti te han dado brocha, a ti te han dado por el chiquito. Es que yo entiendo, mira. Eso debe quedarse, no importa, lo pueden seguir haciendo, pero para YouTube, para la radio, escucha, no. Y Robert Sánchez, mi hermano, cariño y respeto siempre, porque soy un chamaquito, tengo 27 años, yo crecí viéndolo a usted en la televisión, hay un respeto. Nunca me voy a igualar a usted. Hizo un comentario hoy mismo, en el que desorden, en el Instagram, como que sigamos hablando del programa que ellos no nos van a mencionar. No andamos buscando eso. Sonido, claro que no. Simplemente hicimos un contenido en base a que no estamos de acuerdo con que se siga pasando por radio esa clase de temas sexuales y vulgares y esa ofensa que tienen esas mujeres ahí, en ese salón. Pero nosotros no van a conocer ustedes, aquí somos familia. Yo dije que el programa estaba perdido en ese sentido. Por eso fue que dije que para mí ya ese programa murió. Porque tiene los números. Mira, tiene los números. Pero ¿qué pasa con ellos? Que ellos perdieron como su identidad. Hace mucho tiempo ese programa llevaban buenos invitados, llevaban buenos... La reestructuración que hicieron ahora, que sacaron a Mariachi. Todo es sexo ahí. Todo es sexo. Ya Melia se fue. Vitalino está ahí. Una reestructuración que mucha gente no está de acuerdo con eso. Mucha gente sí, porque sí hay gente que le gusta. Mira, como a ti te gusta el picante, yo te voy a tirar a ti palo hondo también. Porque nadie ha querido hablar del tema. Pero yo sí me voy a atrever porque tengo el derecho de hacerlo. A lo foque en las elecciones de este fin de semana. Fue muy fuertemente criticado y están pendientes de lo que va a pasar con él. Porque se supone que para unas elecciones tú no puedes entrar a un celular y grabar por quien tú votas. Es un delito. Pero nadie se ha atrevido a decir esto. Entonces yo quiero escuchar tu opinión. ¿Tú crees que eso estuvo bien? ¿Crees que debe ser sancionado a lo foque por lo que hizo? No, no debe ser sancionado. No te pongas frío con él, ¿oíste? No, no, no. Que le llamen la atención. Que no lo vuelva a hacer ni que le deje que nadie de su entorno lo haga. Para que no se vea como que lo hizo porque él lo hizo y no le dijeron nada. ¿Me entiendes? Pero hay cosas más importantes, hay problemas más grandes en el país que acceden con énfasis en eso. No, pero hay que hacer a repatar los derechos de aquí de República Dominicana y del voto y eso es algo serio. Yo entiendo que él debería de hacerle algo, o sea, ponerle una... Pero yo vi también un excandidato que estaba con pantalón corto votando. Sí, había un candidato que también... Entonces muchas personas cometieron mucho... Aquí esto depende de quién tú seas. Ajá. A los tumbas que tú veas, sale tú. Pero no se compara, no es lo mismo. Oye, ¿cómo? Que una persona vaya con el pantalón corto no es lo mismo que tú... Graves. ...subas un video... Yo no la encuentro lógica a eso, de que no se puede ir en Bermuda. ¿Por qué? Yo no la encuentro lógica tampoco. Tú va y vota como tú puedas. ¿De verdad? ¿Cómo votaste? Sí. ¿Y cómo tú fritas? En pijama. Dile, dile. No es normal, ¿cómo se va? Ella es freca, sí. Gerald, cuéntame. No me dijiste lo de las mujeres, que en Instagram una cosa y en la dicoteca otra. No, es que me he quedado sorprendido, tío. ¿Puedes mencionar dos o tres? ¿Te sorprendió Ibeli? Porque Ibeli es fanática de los filtros. Ah, pero ahora, ¿lo necesito? Tú que estás viéndome en Facebook. ¿Y por qué usas filtro? Mejor sin filtro. ¿Y por qué usas filtro? No sé si son los lentes o soy yo, pero con los lentes el maquillaje se ve más bacano. Y sin los lentes, a ver. Hay que dar, Selena. Habla, habla, no me dejes más sin filtro. Y di la verdad. Y di la verdad. Oye, que lo que, al final tienen que mantener un balance con eso de los filtros y la vaina. Todo el mundo usa filtro, pero hay filtros como que se notan demasiado, que tú quieres limpiarte. Limpiarte y bañarte en esa historia. No transformarte. Hay gente que quiere hacer boomerang y lo quieren bañar. Ay, padre. Y un tal screw, le quieren un test screw a la foto y de todo, no, es una foto. El París. Gerald, ¿qué es lo más difícil de trabajar en la noche como DJ? Que tú pones en riesgo tu familia, muchísimas cosas. Yo ahora, porque estoy haciendo el programa, me estoy levantando temprano, pero yo era un bobo. ¿Y cómo tú haces eso? Pero tú estás armado tarde. Yo te compario hoy. Ajá. Y yo tengo que hacer programa mañana a las diez y media. ¿Cómo tú manejas eso? No, yo no estoy bebiendo en la semana. Yo trato de, yo toco y me voy a acostar y duermo a la hora que puedo. Me levanto, si puedo dormir en la tardecita, duermo. Después te veo que vengo para acá. Y nada, si no. ¿Te ha pasado que se han armado problemas? Vengo muchas vitaminas y eso, de todo, hasta biotín. Sí, hay que ayudarse. Es fuerte. Que aparte del tema de lo cansoso que es, te has expuesto a alguna situación difícil. Sí, claro, uno ha hecho de todo, uno le ha pasado de todo en la calle, pero gracias a Dios uno está vivo y uno está tirando para adelante, pero en verdad me han salido vacas en la carretera bajando de los campos, he peleado, me han dado y yo he dado y estamos activos. No, ahí la gente no sabe la lucha. Pero ya no, ya estamos tranquilos. La gente nada más te ve. Pero no es el lugar, es el lugar. Gerald, tú eres egoísta. Mira, chicos, ya tú te pegaste de esa cosa. Ustedes vieron que la entrevista de La Insuperable habló. Hablando con Juan David, esos chicos la tienen prendidas, de verdad. La gente cree que eso es película. No hay un capítulo, señores. Esto es una vida, eso es real lo que está pasando. La gente cree que esto está organizado y que nosotros estamos haciendo entrevistas con ellos para crear una controversia y en realidad, no, Juan David está enamorado de la chica, de verdad. Yo vi mucha gente que se dio cuenta que es muy real. Es interesante ese tema. ¿Verdad? ¿Cuál es tu opinión de eso? La opinión mía de eso, en verdad, es nada, tiempo. Ya, esa es la única cosa que puedo decir. Hay que darle tiempo al tiempo. Él quiere decir que eso va a pasar. Claro, eso va a pasar. No, no, yo no he dicho eso. Bueno, La Insuperable, en la entrevista que tuvo con él. ¿Cómo el tiempo se sabe si él ya le va a dar un break a él o si no? Porque así como ella puede decir que sí, puede decir que no. ¿Pero tú crees que debería dárselo? ¿Ah? ¿Tú crees que debería dárselo? Yo veo como que tú no quieres. Tú como que estás pendiente de Scania. Tú también como que quieres mandar flores a Scania. ¿Viste? Mira, mira cómo se puso. Sí. Señores, hagan esa toma bien profunda. ¿Tú tienes pareja? ¿Tú tienes pareja? ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? No, pero que yo le lance la pregunta y él se puso como que él también quiere caer. No, pero dime. Eso no se hace, Marlo. Bueno, Juan David, ponte la... Mira, le voy a mandar este mensaje a Juan David, Juan David, pendiente. Porque a mí no, el ti cree que le manda flores. No, yo me estoy relajando, Juan David, que haga su diligencia. Si eso está para él, está para él. Lo que pasa es, coño, que no se puede hablar tanto. Habla, habla. Tiene miedo, date otro trago, ven. No, habla, habla, date otro traquito. Ahí soy yo que no se violan. Bueno, Gerald, tú sabes que... Pero, que no deje de hacer su diligencia, ¿eh? ¿Viste? Yo no he dicho si ella tiene el obvio, ¿no? Él quiere suelta el chisme. Suelta ese chisme que aquí estamos en la recta. Si no lo sabemos aquí, lo vamos a saber de todos lados. Sí, ese es tuyo. Porque el... Dejase su diligencia. Juan David lo saludó en estos días, Mr. Grill. Juan David, usted está todo. Ella también es una peluchita, que no deje hacer su diligencia. Pero que esté preparado para el no, así como también tiene fe, para el sí. Continuamos. Es verdad. Gerald, estuvimos escuchando anteriormente una entrevista de una chica mesera que estaba mencionando artistas que no dan propina. Ana, tú que está en este medio, en la calle, de DJ, ¿te ha tocado ver artistas que están con la pampara prendida y que de verdad no dejan ni uno? Hay par que no entregan en verdad, que son... Entonces, eso es bulti paquete de las redes. Que tienen dinero y no dan nada. No, mira, no es que eso... Pero no, bro... Yo gasto un programa un día entrevistando al par le vale parking, pero sin censura. Ay, 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 está bueno. Los vales parking son los que saben quién tiene y no tiene. Claro. Y de esos que tú conoces, ¿cuáles son los que no dan? No, 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 yo no puedo... Pero sabemos que hay muchas personas también que son mentirosas, porque un ejemplo... Así hay muchos que entregan, ¿qué fue? Sí, hay muchos que entregan. Así como hay DJ que entregan también y DJ que no entregan. Ahora te voy a decir algo, esa muchacha montó la presión. Ahora tú vas a ver todo el mundo dando dinero para que no digan que no dan. Sí, claro. O sea que tienen también... Pero que también no es una obligación y eso es lo que las personas a veces no entienden. Lady, Lady fue que dijo lo que dijo en la religión. Lady es mía. Yo tocaba allá en Putival. No sé qué pasó ahí, que se salió de la mano eso, pero me lo encontré claro. Que Lady, ¿me entiendes? Lady es una escamarera de la de antes, que ahora es empresaria de vaina de la discoteca. Sí. Y los tígeres, y le tienen un respeto bacano. Todo el mundo le tiene como un respeto. Y no sé qué pasó ahí. ¿Me entiendes? Sí, porque eso le afecta en verdad. El Crow, pensé que ella por lo menos tenía conocimiento del Crow, ya que tienen pila de daño en la calle, él es insuperable como altita, y también gastando puerto y bebiendo. No sé qué pasó ahí. No, y que ya no las se cierra las puertas, porque hasta con ellos mismos. No sé qué pasó ahí, pero en verdad, en verdad, el Crow no tiene necesidad de que lo tengan cogiendo en boca de gente. Ya lo saben. Porque el Crow es millonario. Yo veo que cuando la gente quiere el sonido de una vez, nombra a Toxin, de una vez. Quieren decir cualquier cosa de ellos. Yo creo que ella la pasó mal porque... A mí me encanta que la gente... Ay, a mí me encanta. Cuando se buscan los problemas, sin necesidad. No hablen tanto, coño. Mira, vieron como estamos en Soberano, también ya publicaron quiénes son los... Yo estoy parando de una gente de los Soberanos. Cuando una vez tú me bebías ahí. En los Soberanos, vamos allá, vamos allá. No, yo fui el primer DJ. Ya, bloque duro. Cuenta cuánto chingas. El primer DJ en el año 2019, que pisó los premios hits aquí en Punta Cana. Todo el mundo fue, del 2020 para acá fue que empezaban a ir a la gente, que allá estaba el Gordo Oro y cualquiera iba para allá. Ahora cualquiera va a los premios hits, pero en estos días todo el mundo estaba ahí. Sí. Habían figuraduras, pero cualquiera estaba ahí. Y en el año que yo fui, no había nadie. Estaba en foque. Y el alfa, gente así. O sea, que tú abriste como DJ eso allá. No, no, no. Él fue como invitado. Él fue como invitado. Hice mi diligencia. Y me colé y hice alfombra rojita y todo. Y eso está en el internet ahí. Lo que está en el internet no se borra. Sí. Y nada, también fui nominado en premios La Flor el año pasado. Perdí, pero me nominaron. Claro. Eso es lo importante que estaba. Entonces. Mira, ahora el lápiz está nominado. En cuanto resultamos los soberanos. El lápiz está nominado. ¿Tú crees que esa nominación está fluyendo? Excelente, eso está excelente. Y la presentación que va a tener lápiz también. Allá en los soberanos, dura. Marlo no estaba de acuerdo. Él le estaba diciendo que al lápiz tenían que ponerlo en un renglón como especial. En otra categoría. En otra categoría. Sí, porque yo me basaba más que todo, no en carrera. Yo me basaba en, por ejemplo, por decirlo de esa manera, en el sonido que hay ahora mismo. Y el lápiz no está. O sea, el lápiz toca, pero no está. Eso está bien. Y la presentación, eso está bien. Ahora. Tomaron en cuenta a Jenny Blanco como animadora. ¿Vieron? Ah, sí. Sí, a Jenny Blanco, está a Lisette. Ah, sí, como animadora. Pensé que era la. Albert Menas también estará. Me parece que está súper bien eso. Estamos chimeando y estamos en entrevistas. Claro. Porque tú eres chismoso. Hay que meter el bloque. Nosotros somos diferentes. Sí, pero yo soy un chismoso bacano que dice vaina como con sus sentidos. Entonces, vamos a hablar un chingo de los DJs ahora. ¿A ti te gustan los DJs dominicanos a nivel de música? Ay, para mí hablan demasiado. ¡Piii! Sí. Como que dañan las canciones. Y el gay hipografía también fue un pari mío. Gerald. O preguntarle a un pari mío a hacerme otra entrevista. Porque entonces, ay, yo soy un psicópata. Sí. Tocando. Tú no hablas mucho, ¿verdad? Tú no interrumpas. No, yo hablo, yo hablo, yo animo. Hablar una cosa, animo otra. Yo animo. Tú motivas a la gente. Hay que decirlo. Claro, yo pongo de todo. Yo, hay gente por ahí que dice, no, que yo soy musicalizador. No, 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 no. Musicalizador es una cosa y animador es otra. A mí me ha gustado tu interacción aquí con los artistas. Muy chulo. Yo pongo de todo. ¿Qué estrategia tienes tú ahora como DJ? Tú sabes lo que pones cinco, seis géneros en una hora con repertorio. Usted tiene que saber mucho de música. Claro. Usted tiene que tener mucho conocimiento. Para usted tocar de doce a una en una discoteca y en una hora usted pone de toque. El público quede satisfecho. Cuando usted diga son tantos, te lo den en la caja. Para después irse para otro pari de una y media a dos y media. Y para después irse para otro y tocar tres fiestas en una noche de a una hora. Usted tiene que tener mucho conocimiento musical para usted romper tres paris en una noche. Romperos rotos. Vemos un DJ Adonis que se ha apoderado del mercado. Entonces, a mí. Ahí sí. ¿Cómo? No lo saludaste. Claro, yo lo saludé. Tú lo viste. Yo lo saludé, claro. Yo quería preguntarte cuál es tu estrategia porque ahora mismo él es como que el que más suena de todos los DJs. Bueno, Adonis ha sido un soporte para mí de su explosión en el mercado. Ya que no conocemos antes de él, sé quién él es. Hay una amistad. Nos conocemos, sí. Él, en el 2019 yo estaba prendido ya aquí y él me tiró y me dijo algo bonito. Nos juntamos allá en Boston en el año 2019. Luego después nos lo volví a ver. Se pegó, pero siempre mantuvimos la comunicación. Siempre nos juntamos. Hemos pasado año nuevo juntos. Somos amigos de verdad. Yo le digo todo, él me dice todo. ¿Tú crees que parte de su éxito es el hecho de que él estaba fuera de aquí y por eso recibió más apoyo? Sí, tenía muchos ojos de diferentes naciones hacia él. Que valora mucho la música. Tiene el público, tiene el público, un público americano, tiene el público latino completo, tiene el público centroamericano también. Aparte, claro, de su talento y todo lo demás. Y de sus inversiones que ha hecho en su imagen y todo, porque eso sí ha hecho él. Él sí ha invertido su cuarto en su carrera y eso está bien. Aquí hay que invertir full. Ha abierto muchas vueltas. Me ha dado muchísimo plus. Qué bueno. Me dio una payola en una entrevista. Le preguntaron por su DJ, de los DJs que más le gustan a él. Bueno, en su última entrevista, Andalos Fogues. Y él me mencionó. Eso es bueno. Que él siendo, y estar en el nivel que él está, él se la da a los demás. Hay muchos DJs que no, que no se atreven. Y me imagino yo que tú debes de tener ahí uno cuánto tachado. O se olvidan. Y hay gente que dice que yo soy lambón, que yo lo que le lambo, yo soy amigo de él. No, y que si él te menciona a ti por algo. Y yo le digo, mira, este lambiendo. Así mismo. Pero eso es una gente, que te digan que tú lo estás lambiendo para lamberle. Porque para allá es que uno tiene que tirar. No, es que no tienen valor. O sea. Es que son gente que son conformitas y entienden que no pueden, que tener una relación con una gente de esa talla, de ese tipo de nivel de fama, es como lamber. Mentira. Él le jadona y caga igual que yo y le da diarrea y le da gripe. Claro. Mira ese mensaje de él ahí en un video que yo subí. Léelo ahí. Demasiado duro, mi negro. Así es que te quiero ver siempre. No le bajes. Voy a ti. Eso es lo que te digo, que se ve muy bonito, que personas que están en un alto nivel actúen Cuando ustedes tengan esos mensajes. Claro, claro. Ese apoyo. Porque es un apoyo que yo tengo. Y seguro DJ que estamos. Y mi gira de Estados Unidos, él es parte de mi gira porque él me está ayudando y lo que él ha hecho digitalmente por mí no tiene comparación. Hemos hecho fiestas juntos. El año pasado yo he vendido fiestas y en el flyer estaba Noel y yo en grande y no hubo problema con eso. Yo fui que abrí los paris y lo presenté y no hubo problema con eso. Claro. Eso quiere decir que nosotros tenemos una amistad bacana. Un respeto entre ustedes, claro. Mira, hay muchos chamaquitos ahora que ven el mundo del DJ como carrera. ¿Tú crees que eso es una carrera? En Europa se estudia eso. En Europa se estudia y es caro. En Latinoamérica y en Estados Unidos es más difícil, pero más difícil en Latinoamérica y Centroamérica porque sí hay que aprender en la calle obligado. Y para tú comprar unos platos tú tienes que ahorrar ese dinero. Nadie está regalando eso. Eso es caro. Eso es como una gente que va, ah, que yo quiero hacer un postca. Usted tiene que tener 150 mil pesos ahí, 100 mil pesos ahí. Y eso es cámara nada más. Cuando usted quiera un performance, una vaina, para usted hacer un performance con dos camaritas y dos sillas como tú y yo en un postca, ya eso se lleva un dinero. ¿No es así, compañero? Producido ahí atrás. Es así. Es una inversión. Entonces, los platos están caros, la computadora están cara. Realmente yo les recomiendo a los DJs que están empezando ahora que traten de seguir adquiriendo conocimiento. Sigan estudiando, aprendan inglés. Yo domino el inglés, yo estudié en Infotel Televisión, ahí aprendí guión, producción, cámaras, luces, sonido, guión. Todo eso te lo dan en Infotel. Aquí lo dan en Infotel, ahí en la Kennedy, en la principal. Y tienen todas las herramientas. Tienen un canal de televisión de verdad. Usted estudia reportería. Abajo hay un edificio con una fábrica de acebicocho y tal harina y tal todo. Y usted no aprende porque usted no quiere. Ahí duré más de un año estudiando, aprendí muchísimas cosas. Después que yo aprendí eso, y estaba en la universidad al mismo tiempo, estudiando comunicación, hice dos cuatrimetres, hice dos de mercadeo. Cuando aprendí lo básico de cada una, dije ya, yo sé de lo que yo voy a vivir. Esto es Josiah y Teneis. Tú piensas como yo, yo digo que yo no soy inteligente, yo soy habilidosa. Eso es habilidad. Y a veces nada más viven de la pasión. A mí me gusta eso y ya, ¿no? Usted tiene que prepararse y hacer el ejercicio como tú. La música tiene que gustarte. A mí me encanta la música. Yo el día entero paro escuchando música. Ay, sí. A mí me encanta también la música. Esa felicidad. Yo soy un bohemio. Yo vivo amalgado toda la vida. Y siempre estoy en chisme. Cualquier excusa, más de un tránsito. Sí, sí, sí. Gerald, ¿tú has tenido problemas o inconvenientes con algún artista que quiere que tú le pongas alguna música o algo y te lo dice de mala manera? Por lo menos no te afloja, aunque sea un 100 ahí o un 2,000, no sé. ¿Has tenido problemas, no? No, 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 no. Mi respeto para los artistas que caminan, que hacen agrado. No andamos pidiéndole a ninguno ni necesidad de nada. No, pero él es chimoso, pero él es bien. Mi respeto para los artistas que dan sus agrados, como Bulín. Ah, Bulín es seguro. Que se fue por una línea muy dura. Que mientras la vida tengamos un 80 te apoya, porque usted es bacano, usted brega. Oye, que Bulín hay que dársela, porque él hace su música de calle, pero también ahora mismo escribió una música para su hija chulísima, que está corriendo durísimo en YouTube. O sea, que hay que dársela a él. El Alfa, el Jefe, el Chimbala, CX, Buloba, muchísimo más. No lo quiero mencionar todo, porque se me van a quedar unos cuantos y me va a traer controversias, pero se han portado bien, pero en verdad, en verdad, tú sabes que nosotros somos el Jefe Récord, DJ sin nombre. Realmente, el Alfa ha sido un plus también para mi carrera, ya que soy de los pocos DJ que él sigue, y que él lo ha subido en su muro, en su historia, que él le comenta. Estamos prendidos. Tú lo que necesitas es... Estamos de los lados, estamos con Toxicro. Tú lo que necesitas es seguir trabajando. Nosotros somos de la red del Jefe Récord de Toxicro. Este corte yo lo quiero. Nosotros somos de la red del Jefe Récord. DJ sin nombre, Alfa, el jefe, los tígeres, la manada completa. Somos de la red de Toxicro, Crow Estudio. Ustedes saben cuál es esa red. Somos de la red del Chico Sandy, que estamos ahí rompiendo en qué desorden. Y de la red, aquí en la red también. Somos de la red del programa. Somos de la red de DJ, nosotros estamos ready, nosotros que estamos en trabajo. El DJ adquiere conocimiento musical, aprende inglés, mejore su verbo para usted animal, porque ya cuando tú presentas y mejoras tu verbo, tú cobras más de todo y se te pegan. Que no, que hay un lanzamiento de una vaina de Chivarrigal, ven, pasa por allá y se te pegan. Claro. Un par de bailes, un par de menudo, un par de... Estamos frío con Chivarrigal también. No, de verdad, ayer era el de parte del equipo. Me encanta la conversación que tuvimos, porque tú has logrado muchas cosas y sigues logrando, pero te sigues preparando. Y cuando Marlon te hace la pregunta, es el mayor mensaje para el que nos está escuchando, porque esa carrera no es fácil, pero mira el por qué él ha ido escalando y va a seguir escalando. Tú pudieras estar ahora mismo chilling y tú estás concentrado en seguir creciendo. No, yo estoy chilling, porque ya yo sé trabajar. Claro. La organización es la clave de todo. No, muchachos. Tú te organizas, el final. La disciplina es lo que te lleva al éxito. En estos días está vaquillado, porque cuando no está organizado, hace un tiempo. Y no, que este mundo es lo que tiene que acabarse. Y este país es lo que hay que cerrar, lo mentira. Este país no hay que cerrar o nada. Este es el mejor país del mundo. Mira, Gerard, te vamos otra vez para Chime un día de esto, ¿quieres? Nada más para Chime, sí. Ustedes saben, yo soy de aquí de la familia. Muchísimas gracias. Esto se llama en la rey, me gusta el flow. Gerard, tú sabes que... ¿Cuándo van para un party? ¿Cuándo van para un party? Pero invítanos. Cuando nos inviten, claro. Tú me dijiste algo del martes. Y ando con la gente en la rey. Vengan, tírense su foto ahora. Ajá. Para que después... Porque si no están en la rey, no están en nada. Gerard, tú sabes que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos artistas, que muchas personas lo quieren juzgar ya por su forma de vestir, su estilo, y piensan que los artistas no estudian, pero realmente hasta un DJ... Mira todos los conocimientos que tiene. Eso es la cosa. El que no tiene pecho, imagen y saoco y decencia y no es freco ni perro. Te fuiste lejos. Muere pobre. Hablamos del party que tienes el martes. El martes, sí. Vamos para Bonapa, el cierre del carnaval, Cueva de los Guacamayos. Vamos a romper allá. Feo el show completo, el repertorio completo. Llamarlo, Miss Belly. Estamos con la manada de los fusiles. Vamos para allá. Gerard, muchísimas gracias. Te vemos pronto aquí en Chisme también. Me encanta. Muchísimo éxito para la idea. Lo quiero pronto en el desorden. Claro, vamos para allá. Vamos a dar un humo de esto pronto. Ya esa empresa está con nosotros en la red, ya. Gerard, ¿y para dónde vas? Vamos a despedir, Gerard. Porque recuerden, chicos, seguirnos a través de nuestras redes sociales en la red oficial RD para que ustedes estén en contacto con nosotros. Él se quiere ir, pero que ya el humo está en trabajo. Esto es real, esto es orgánico. Señores, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, chicos. Así es. Gerard, Recuerda que si tú no estás en la red, no estás en nada. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Con nuestro rey demanda, en lo rey demanda, van a la red. Los asustosbias, Allora, accesso,